Eres sobre la mañana y grisa que me acompaña Eres el viento que corre, que no avisa cuando llama Solo pienso en el pasado que me trajo la nostalgia Dos caras tienen la vida, una alegría y otra amargada Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Una cara a la alegría, la boca a la del dolor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Una cara a la alegría, la boca a la del dolor La playa que nos cobija nunca es un uno cara La vida hay que vivirla, solo pensando en amar Solo pienso en el pasado que me trajo la nostalgia Dos caras tienen la vida, una alegría y otra amargada Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Una cara a la alegría, la otra a la del dolor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Una cara a la alegría, la otra a la del dolor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Una cara a la alegría, la otra a la del dolor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Una cara a la alegría, la otra a la del dolor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Una cara a la alegría, la otra a la del dolor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Una cara a la alegría, la otra a la del dolor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor Dos caras tienen la vida, como la tiene el amor